Porque vamos a empezar a hablar con nuestro querido Tony Antonio, que se reía cuando hablábamos de Trump o Biden. Hombre, sí, por lo de abuelito y tal. Hombre, yo prefiero Trump. ¿Usted qué le gustaría que gane? Lo primero no me da a ver de usted porque soy mayor pero no tanto. Tony. Yo prefiero Trump, creo que ha sido de los pocos presidentes que no metió a su país en guerra, firmó muchas cosas. O sea, estará loco, no estará loco, pero igual que me voy también por el cómico de Ucrania. Tener un presidente que es humorista, pues también tengo que apoyarle. Es que es el primero. ¿Se imagina usted, o te imaginas tú, Tony, que te postularas? Hiciéramos aquí un programa especial, una serie especial como a Zelensky y luego te postularamos como hizo Soros con Zelensky para que seas el presidente de España. Hombre, yo te digo una cosa, mi voto lo tendrías porque seguro que mejor que Sánchez lo haría. Te puedo decir que esto ya se planteó hace años. Yo he fundado ASUMES, que es la Asociación del Humorismo Español, y Luis Aguilé, que en paz descanse, en un homenaje que me hicieron, dijo, si Ronald Reagan ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos, con lo mal actor que era, ¿por qué Tony Antonio no puede llegar a ser presidente? Creo que funcionaría más. Yo ahora estoy dando unas conferencias que las llamo Haz el humor y no la guerra. Porque teniendo humor y teniendo amor se acabarían las guerras. Si luego no hubiese que reconstruir, no se harían guerras. Pero ahí están todas las empresas luego para levantar los edificios. Y bueno, a lo mejor a Florentino le toca algo y podemos fichar a Jala. O Mbappé o a Jala. Yo prefiero casi Jala. Porque no le vamos a cargar ahora a la semana que viene. ¿Cómo le ganas la siguiente Copa de Europa? La decimoquinta, hombre. Yo soy desde que era niño madridista. Aunque el personaje que más popularidad me ha dado en mi vida es la imitación de Jesús Gil, cuando salía yo con mi máscara. Y bueno, pues hasta que se enteraron en la lente que yo era del Madrid y me tiraron de todo. ¿Cómo actuaría Jesús Gil si estuviera ahora vivo y viera cómo gobierna Pedro Sánchez? Yo sería como el Donald Trump ese. Ah, hostia, con uno, está con otro, imperioso. Y acaba con la guerra en dos días. Si tú sabes hablar, chaval, aguapar dinero y hacer puñetas. Y sobre eso. Eso no lo había admitado desde que murió. Es verdad, es verdad. Me ha sacado algo raro. Tony, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué proyectos tienes ahora dentro de tu vida profesional como humorista? Pues mira, yo tengo seis galas. Ayer estuve actuando en La Pedraja del Portillo, en Valladolid. Dando conferencias, estoy dando conferencias, actuaciones. Tengo un espectáculo con mi hijo, que es el único hijo de humorista en la historia del humor en España. Que yo sepa, no ha habido un humorista que haya tenido un hijo humorista. Ni típico, ni Gilán, y yo sí. Entonces tenemos un espectáculo que se llama El humor más familiar. Tony Melero y Tony Antonio. Esto en mayo, luego en junio, entrego los premios Sancho Panza, que hemos creado en nuestra asociación. Y se lo vamos a dar desde la calle. Con IZ, ¿no? ¿Con IZ? No, no, no. Los premios Sancho Panza los damos en ASUME, la Asociación del Humor Español. Y te puedo decir que damos luego un premio institucional, que lo tiene desde la duquesa de Alba, que se lo dimos en vida, o al Papa Rissinger también. Y luego se lo damos a todos los humoristas, pero este año lo recibe también el alcalde de Madrid. Karina, Académica Palanca, Mano Local, bueno, muchísimos compañeros. Hacemos una gran fiesta y luego las galas de verano. O sea, que no me quejo, para las edades que tengo, como digo, pues cada vez mejor, porque la gente desde la pandemia quiere reírse. Ayer estaba, era un centro cultural. Entraban 200 personas, pero había como 50 afuera escuchando, porque no podían verme y entrar. Y después de un recuerdo que estuve contando mi vida, pero con humor, la ovación fue tremenda. Se pusieron de pie. O sea, yo ayer me emocioné. Es muy bonito, ¿por qué? Porque la gente quiere reírse. Están hartas. Estamos hartos de ver eso, de ver peleas, de ver mentiras. O sea, lo de los tanques para mí es como los pisos de Pedro Sánchez. Primero tengo que ver los pisos y luego a ver quién se mete. Claro, primero el plan de la vivienda. Los pisos fantasmas, ¿no? Yo no me quiero meter con él, pero claro, a mi tío le dieron un piso. El plan de la vivienda que hizo Francisco Franco en San Blas. Y mi tío ha vivido ahí toda la vida hasta que ha muerto y ahora está un primo mío. Eso sí lo he visto. Estos 900, es que son 90.000. Sí, ¿tú crees? 90.000, bueno, ha prometido, primero prometió 50.000, luego 40.000. Yo creo que lleva por el millón de viviendas prometidas. ¿Y tú te lo crees? Hombre, yo que confío mucho en mi presidente de gobierno. Me llena de orgullo, satisfacción y alegría que te creas todo esto. Yo sigo en Dubái, pero yo me lo llevé, este se lo está llevando. Luego hablaremos de su majestad, el rey, y de su supuesta hija. Te quiero hacer una pregunta. Tú que eres una persona que te dedica a su humor. Por ejemplo, cuando ves que en la televisión pública catalana sale un tipo con poca gracia y se burla de la Virgen de Rocío, ¿qué opinas? Pues mira, me han hecho dos entrevistas para La Vanguardia, precisamente, desde Andalucía, y no han sacado ninguna. Ah. O sea, porque dijeron... ¿Y va la libertad de expresión? Me dijeron que no las publicaban porque no lo veían interesante. Yo creo que para hacer reír no hay que burlarse de nadie. No hay que ofender a nadie, y menos a una religión. Cuidado, cuidado. Que se metan, mira lo que pasó en Francia, con los que se metieron con el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Que el católico no es peligroso, pero creo que es ruin, es asqueroso, es no tener sentido el humor. Y que me perdonen, que sé que son humoristas, no los conozco personalmente, pero como se están cerrando tanto, y claro, hay un programa que empiezo ahora diciendo la puta España, es que me perdonen. Yo trabajaba en Barcelona desde 1976, que debuté hasta el 82, mínimo seis meses al año. Era una ciudad maravillosa, donde trabajábamos en el sitio Manolo de Vega, Manolo Rollo, Félix El Gato, estábamos todos. En el 82 ya me empezaron a decir en el Teatro Victoria, con Carmen Sevilla, no podría usted contar algún chistín catalán, digo, lo entiendo, pero no me atrevo. Y a partir de ahí he vuelto solo a fiestas privadas. Se están cerrando tanto, se están cerrando ellos, y si ellos se van de España, pues España se queda sin un brazo, y ellos se quedarán sin un brazo, que no valdrá mucho. A mí me da mucha pena, porque ha sido una ciudad donde yo he disfrutado mucho, se trabajaba muchísimo, se tenía mucho éxito, y allí todo el mundo se llevaba bien, hasta el 82, pues ahora me da miedo, pero reírse de la Virgen, y lo que hicieron, llevo como dos años sin echar un polvo, es que es grosero, es grosero, es asqueroso, es... Sí, es zafio. Es malo, yo no tengo ni palabras. Te quiero hacer una última pregunta, y luego quiero que participes con nosotros de las noticias que vamos a sacar. No, cuidado, yo soy peligroso. Bueno, está claro que eres un humorista, que tienes un pensamiento conservador, y cuando un humorista... Coherente. Coherente. Bueno, digamos un pensamiento con sentido común. Yo hice muchas huelgas contra Franco, y me dieron muchos paros los grises, en la universidad, en La Paloma, y ahora pues es que no pueden hacer huelgas, porque si digo lo que pienso me voy a cárcel directamente. Exactamente. Pero, digamos una persona coherente, que cómo le tratan las televisiones públicas y las televisiones privadas, porque parece que en este país solo se puede hacer el humor zafio de la ultraizquierda, y siempre en una dirección. Nunca se puede hacer un humor para todos, sino, como tú dices, se tiene que hacer un humor para molestar a una parte de España. Pero cuando tú molestas a una parte de España y estás subvencionado, como está la televisión catalana, que tiene unos ingresos tremendos, pues oye, a mí que me contraten en Telemadrid y me digan que insulten. No lo haría, porque por ética yo no me gusta ese tipo de humor. Lo siento. Pero verdaderamente, el que no podamos... Yo llevo sin ir a Televisión Catalana, hablo desde el 82. A mí me hacían entrevistas. Jordi L.P., que era un amigo mío, con el que estábamos en Telecinco mucho tiempo. Sacamos un disco, pues hace unos años, Bigote Rosé, Miguel Caiceo, Toni Melero y yo, y le dijimos acá esto. Estábamos en un crucero del grupo IFA, íbamos actuando todos, Bigote, Jordi L.P., Académica, muchos, muchos humoristas. Y entonces me dijo, no te puedo llevar. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no hablas catalán? Digo, pero Jordi, ¿y si traes a Woody Allen? Dice, a ese me pone un traductor. Digo, pues que me lo pongan a mí. Pues no nos llevo, no nos llevo. Y yo creo que era, es la única vez que cuatro humoristas se han juntado para hacer un disco de humor, que además era benéfico, iba todo para obras sociales. Pues no nos llevaron. Entonces es una discriminación total. Pero se está pasando no solo ahí, está pasando en Euskadi, en Galicia, menos, pero también. Si ya no hablas los idiomas, claro, yo me quedé con el castellano y la tiré en el colegio francés. Con el idioma que hablan 700 millones de personas. Esa es la pena, que es que se están aislando. Y es increíble que en la propia España no pueda hacer humor en español. Claro, pero tú vivís en Cataluña, tienes dos hijos, te les enseña catalán y luego no se hablan el castellano. ¿Y qué pasa? O esa enfermera que si no hace bien el examen luego no puede curar a la gente. A mí que venga un médico y me cure bien, hable lo que hable, me da lo mismo. Exactamente.